...de estacionamiento medido, habilita tu cuenta de manera rápida y segura. Con la app del sistema de estacionamiento medido, estacionar es más fácil. Desarrollo del Sur, Sociedad del Estado. Las calles donde vivimos, un recorrido por los nombres de avenidas, arterias, pasajes y cortadas de nuestro lugar en el mundo. El significado de la nomenclatura del damero de Río Cuarto, contado en primera persona por los vecinos de cada barrio. Así son las calles donde vivimos. Semana especial del segmento de Así son las cosas dedicado a recorrer las calles de Río Cuarto. Porque Remo Presbiterio, en su excepcional trabajo, Biografía Callejera, ha agrupado las calles también por afinidades. Por qué las calles se llaman, como se llaman y cuáles responden a determinadas lógicas. Y en ese sentido le pedimos esta semana que de su propio trabajo, haga estas evocaciones especiales en la Semana de la Ciudad... ...a los nombres de las calles del Río Cuarto que cumple 236 años. Así que doble agradecimiento para Remo, porque además de ser la fuente inspiradora de la sección, ahora se transforma en vocero de esta asociación. Una ciudad que ha sido muy sabia en la nominación de las calles de su ciudad, porque no solamente se ha basado en las grandes personalidades nacionales o grandes próceres... ...sino también se puso énfasis en nuestros pequeños próceres o nuestros próceres locales. Y tenemos una infinidad de nombres, pero nos vamos a permitir agruparlos en diferentes actividades. En este espacio vamos a hablar de aquellas personalidades que cuidaron de nuestra salud. Muchos médicos, una de ellas enfermera, otra partera, pero vamos a ver, los vamos a ir mencionando... ...y la gente seguramente de muchos, muchos de ellos tendrán lindos recuerdos. ¿Quién nos recuerda al doctor Gumer Sindo Alonso, el decano de la medicina en Río Cuarto? Un español que llegó con su maletín de médico y se instaló para siempre en nuestra ciudad... ...y dejó una prolífica descendencia, ¿no? Junto a él también Carlos Godard, un francés que también llegó a nuestra ciudad y por muchos, muchos años... ...permaneció en la villa, pero en sus últimos años decidió volver a su Francia natal y allá falleció. También allá por 1860 aparecieron dos médicos en la villa en ocasión de la epidemia de fiebre amarilla... ...que se desató en muchos lugares de la Argentina y ellos fueron el doctor Carlos Norton... ...y el doctor Víctor Guillén. Ambos tuvieron un tiempito hasta que pasó la epidemia y luego se fueron de la ciudad. Manuel Noronha, el primer director de la maternidad Hortensia Gardel de Cogual. El doctor Nicanor Carranza Lucero, que además de atender y de afincarse en esta ciudad... ...tuvo destacada actuación en una epidemia de viruela. Más en nuestro tiempo, y acá sí muchos recordarán a estos doctores... ...a la doctora María Teresa Basigalupo de Lucero Kelly. Aparte de ser médica, fue docente, fue investigadora... ...fue docente en la Cruz Roja Argentina, en la filial Río Cuarto, en la Universidad Nacional de Córdoba... ...en nuestra Universidad de Río Cuarto. El doctor José de Marchi, un oncólogo, pero que también tuvo destacada actuación en la vida social de Río Cuarto. Juan Bautista de Iquiarra, todos lo recordarán, que fue el fundador, el creador de Fundadit. El doctor Ubaldo Garimaldi, un médico higienista que puso mucho énfasis en los dispensarios municipales... ...y especialmente en la atención primaria de la salud de bebés y niños. El doctor Lubetkin, un destacado investigador y no debe haber Río Cuarto en sí que no haya pasado por su atención. Todo ha sido motivo de ir a consultar al doctor Lubetkin. Alberto Lubetkin. Guillermo Montes. El doctor Guillermo Montes, Toto, para muchos amigos, fue director de la Maternidad Hortensia Gardel Lecóbal... ...y fue secretario de Salud del doctor Miguel Ángel. Su mamá, partera Teresa Romano de Montes, que también lleva una calle, que fue por muchísimos años... ...la partera en la Maternidad Hortensia Gardel Lecóbal. Y finalmente tenemos una enfermera, Rosa de Olivares. Una enfermera que se destacó en el Hospital Regional de Río Cuarto... ...pero que también tuvo una destacada actuación en la vida social de Río Cuarto... ...y especialmente en la defensa de los derechos humanos, ya que uno de sus hijos había sido secuestrado en la dictadura militar. Así, la ciudad de Río Cuarto ha rendido homenaje a quienes cuidaron de nuestra salud... ...y vale la pena recordarlo en estos 236 años de nuestra ciudad. Así son las calles donde vivimos. Gracias a Guillermo, buenísimo. La posibilidad de que por grupo de afinidades... ...los nombres de las personas que nominan las calles de Río Cuarto... ...en este capítulo, en esta semana tan especial, dedicado a las calles con nombre de médicos de Río Cuarto.